La Diputación Provincial de Almería se ha sumado a la celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género que se conmemora hoy. Así, su presidente, Gabriel Lamata, ha querido poner de manifiesto en su intervención el rechazo que esta lacra produce en la sociedad. Si no las personas normales no comprendemos cómo se produce un maltrato a una mujer, a un niño o a un hombre. No lo comprendemos porque no está dentro de la mentalidad de mucha y mucha y mucha gente que no comprendemos por qué se produce esta violencia y por qué se producen esos malos tratos. Si una pareja no se lleva, hay un camino muy fácil, cada uno por un camino, a buscar la estabilidad de cada uno que sea la más adecuada y que sea la mejor para esa convivencia entre personas. No sabemos si de verdad esa vena que tenemos en la cabeza, que muchas veces dicen que tenemos una que busca todo lo negativo y que esa es la que nos da malos momentos y que esa es la que nos complica la vida y nos hace que en algunos momentos no seamos la persona normal que requiere esta sociedad nuestra. Buscaremos entre todos y estaremos diciendo en estos actos entre todos que no estamos de acuerdo con esa forma de actuar por algunas personas. No estamos de acuerdo ni vamos a estar de acuerdo nunca. Apuntando a Matt que la Diputación continuará mostrando su tolerancia cero hacia la violencia de género a la vez que prestará su ayuda a las víctimas de la misma. Por su parte, la diputada de Igualdad, Elisa Fernández, ha sido la encargada de leer un manifiesto con el que ha recordado que el maltratador no entiende de clases sociales, ya que puede ser cualquier ciudadano. La violencia de género es una escandalosa realidad que, lejos de estar desapareciendo, cada día se extiende más y toma nuevas formas de hacer daño. Es el claro síntoma de que algo no está bien, de que algo no marcha. Es la evidencia diaria de nuestras contradicciones y una exigencia constante de que debemos aportar soluciones a los problemas que están en su origen y que se concentran en la supervivencia del machismo. Los agresores, en su mayoría, no son hombres diferentes, especiales o enfermos. Son hombres comunes, ciudadanos corrientes, en muchos casos modélicos, amables y reconocidos en el vecindario, y a menudo respetuosos y cordiales en su trabajo. Son hombres que basan su seguridad personal en valores que representan el estereotipo tradicional masculino. El poder a través de la fortaleza física, la competitividad, la agresividad y un estatus de superioridad y privilegio con respecto a las mujeres. Son hombres que no están siendo capaces de reconvertirse hacia un tipo de relaciones igualitarias, basadas en el respeto mutuo y la libertad personal. Elisa también ha puesto de manifiesto el hecho de que este año todas las diputaciones provinciales han querido llamar la atención acerca de la incidencia que tiene la violencia de género sobre los menores, ya que estos sufren en silencio el maltrato al que son sometidas sus madres, habiendo incluso traspasado el límite de los maltratadores al ya no respetar ni siquiera a sus hijos, los cuales, en un gran número de casos de violencia de género en nuestro país, han sido asesinados a manos del agresor. Tras la lectura del manifiesto, la diputada de Igualdad, Elisa Fernández, acompañada de Amat y de otros miembros de la Corporación del Ente Supramunicipal, han procedido a la inauguración de la exposición que lleva por título 16 segundos, una muestra en la que han colaborado cediendo sus derechos de imagen a artistas, periodistas y deportistas de la talla de Ainhoa Arteta, Aitana Sánchez Gijón, Ana García Señoriz, Ángels Barceló, Belén Rueda, Maribel Verdú y Sara Varas, entre otras. Gracias por ver el video.